Licha auriculares inalambricos deportivos Harto de comprar earbuds o auriculares intraurales sin pinza, decidí probar con estos solo porque vienen con bluetooth, pinza de agarre y certificación X7. Pues que queréis que os diga, me han encantado. Os resumo los puntos a favor de estos auriculares. Guión calidad de sonido realmente buena, grandes graves, medios correctos y agudos que no son estridentes ni distorsionan. Guión de todos los auriculares que me he comprado de este tipo, estos son los que más volumen tenían. Guión son táctiles, algo a lo que hay que acostumbrarse. Manteniendo pulsado encendemos. Apagamos o subimos. Bajamos el volumen, dependiendo del tiempo. Con dos toques cambiamos o retrocedemos de canción, depende de qué lado toques, con un toque suave y rápido play. Pause. Guión la pinza me parece súper cómoda, y fija súper bien el auricular a la oreja. Guión la cancelación de ruido es muy buena, aunque no la mejor, no valen más de 100 euros, también hay que decirlo. Auriculares Bluetooth Auriculares Inalámbricos 5.0 con Super. Son unos auriculares con una función inalámbrica gracias a su sistema Bluetooth 5.0. Con un diseño muy sencillo, lo que más destacaría en este aspecto es su ergonomía. Bien diseñados, después de escoger correctamente la almohadilla apropiada a las características de mi oreja. Estos, una vez puesto, encajan perfectamente no habiendo tenido en ningún momento la sensación de que fueran a caer al suelo. Los he utilizado incluso practicando deporte, y estos se han sujetado de forma perfecta. A todo esto ayuda también que tienen un peso muy reducido. En cuanto a su conectividad, he de decir que se corresponde con lo que esperaba de ellos. Se emparejan entre ellos de forma casi instantánea. En cuanto a la conexión con mi smartphone, está siendo desde el primer momento rápida, y lo mejor de todo, estable. Su calidad de sonido, sin llegar a ser premium, está colmando mis expectativas. TOSO T10 Auriculares Bluetooth TWSH 8 Son pequeños, más que en las fotos, no pesan nada y se adaptan perfectamente al oído. Si eres de los que practican el running como yo, te aseguro que no se van a mover para nada con el trote, incluso con más de una gota de sudor, nada de nada. Respecto a esto último han sido diseñados a prueba de agua así que con el tiempo nos evitaremos corrosiones e historias raras. De hecho, según dicen las instrucciones puedes ducharte incluso con ellos. Eso sí, no sumergirte bajo el agua de una piscina pero no porque se puedan fastidiar, simplemente porque la señal Bluetooth no llegaría a los cascos. Increíble signo de exclamación, signo de exclamación sobre el sonido. Para mí es muy bueno, sobre todo en graves. Realmente son potentes y profundos. Yo personalmente lo agradezco porque no hay nada como escuchar música mientras corres con unos graves potentes. Porque si de alguna forma se pudiera mezclar el sonido de la calle con la música de los cascos aún tendría esa fuerza. Auriculares inalámbricos Bluetooth ENAC FIRE 60 V5 CERO Llevo utilizando los 8 meses y estoy bastante satisfecha. No les doy 5 estrellas porque la sensibilidad de los botones me parece muy mejorable, y alguna que otra vez se les ha ido la olla. Por ejemplo, un día fui a usarlos y solo se oía el auricular izquierdo. Es cierto que en ese momento estaban bajos de batería, aunque tampoco tanto como para eso. Se solucionó poniéndolos a cargar un par de horas. De todos modos, solo ha ocurrido una vez. Al margen de fallos puntuales, se conecta enseguida tanto al PC como al móvil, Android, en mi caso, y el nivel de autonomía lo encuentro más que aceptable. Dándoles un uso relativamente intensivo, pongamos una media de 3 horas diarias, la batería puede durar más de una semana. Otro punto a favor es la comodidad. Los adaptadores de goma encajan perfectamente, son suaves y nunca se me han caído. Auriculares cerrados inalámbricos 6 Siemens A mi hijo le trajo papá Noel unos cascos como estos y conforme mi otro hijo los vio, se le antojaron, así que le he comprado otros para reyes. Se vinculan súper rápido a cualquier aparato, ya sea televisión, tablet, teléfono, etc. Punto el sonido es de alta calidad. Los bajos y los agudos se escuchan de maravilla incluso poniéndolos al mínimo volumen. Punto se pueden usar con o sin cables. Esto es genial sobre todo si te quedas sin batería. Punto puedes escuchar la radio. Y también tiene una ranura para meter una tarjeta SD con tu música. Y podcast punto tiene micrófono incorporado por lo que si estás escuchando la música del móvil, Amazon Music o Spotify y te llaman. Puedes atender la llamada como un manos libres. Este que elegí es de dos colores, negro y dorado. Se ve precioso, moderno y elegante a la vez. Se pueden plegar, como veis en las fotos. ¡Gracias!